...de los usuarios no sean compartidas o sean utilizadas por cualquiera. Entonces, eso ya es la base de todo. Después, es importante ver que la tecnología que se utiliza para el reconocimiento de voz no permite hacer este tipo de grabación. O sea, ¿cómo funciona el Voice Reproduction? Se graba solamente, son comandos que se graban desde o el televisor o el control. Siempre que esta función está activa, hay en la pantalla un señal, un icono que se refiere que esta función está activa. O sea, el usuario nunca podría utilizar esta función sin ver que está utilizando la función. Eso es también, se puede activar y desactivar a cualquier momento. O sea, nunca cuando estás desactivado se iba a grabar su voz sin que percibieras. Eso es muy importante. El Voice Reproduction solamente funciona cuando lo activas. O sea, si estás enfrente al televisor, él no está activado. Y el televisor no tiene la capacidad de grabar tiempos de conversación. Lo que graba son comandos específicos que se envía a una empresa específica, tercera, para procesar este dato específico y regresar la respuesta. O sea, este dato no pasa para ninguna otra empresa en ningún otro lugar.